¡Vámonos en vivo! ¡Se aburre! Una que conoce muy bien a Luis Miguel. Ahora nos vamos en vivo hasta la ciudad de Los Ángeles con Erika Garza. ¿No vas a bailar hoy, Erika? Nos trae un poquitico de todo. Ahora viene como... Ahora viene como sargenta. Oye, Raúl, y me estás quemando. Van a decir... No, tú conoces a Luis Miguel. ...la semana lengua es que yo tengo algo que ver con Luis Miguel. No, no tiene nada que ver, pero lo conoces. Lo conoces. ¿Qué pasa con Luis Miguel? Sí, porque por cuestiones de trabajo. ¿Cuántos días estuvo Luis Miguel en el hospital cuando estuvo hospitalizado en Los Ángeles? Tres días. ¿Tres días? Tres días. Lo dijo Erika Garza. Ya lo sabe. Ok, ¿con quién vamos? Raúl, me van a matar. Era de la próstata o era de otra cosa. Oye, Raúl y Lili... De otra cosa. Estaba malo. Estaba malito y llegó y le dijo al doctor, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y fue como salió el rumor que se estaba muriendo. Pero es que él estaba en mucho dolor. Pero está bien. Es lo bueno, que está bien ahora. ¿Qué está pasando, Erika, con Beto Cuevas? Oye, vámonos. Con la información, anoche se llevó a cabo un gran evento para descubrir nuevas bandas aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde estuvo presente Beto Cuevas, Daddy Yankee y Rake. Y esta fue la clásica historia, Raúl y Lili, de el bello, el feo y el mudo. Yo se lo voy a dejar a ustedes al final de la historia para que me digan quién es quién. Bien, vamos a comenzar con Beto Cuevas, porque no podíamos llegar a ese evento y no preguntarle a Beto Cuevas sobre el supuesto romance que tiene con Bárbara Mori. Y cuando le preguntamos al chileno sobre esto, esto fue lo que nos contestó. No tengo ningún comentario. Pero ella lo dijo, así abiertamente, que está feliz. No, eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no querer decirlo? Porque yo creo que cuando uno tiene una vida privada, tiene el derecho de poderla guardar también privada. Pues, él puede decir que es muy privada. Fuentes allegadas al artista me dijeron de que sí hubo un romance, pero que ya no están saliendo. O sea, que son buenos amigos, yo creo que se ven de vez en cuando, pero que no es algo confirmado, no es algo en serio, chicos. ¿Cómo la ven? Bueno, que puede ser todo... Sí, ellos dos son muy privados. No, yo creo que sí, sí andan juntos. Pero dice que ya terminaron, pero que anduvieron juntos. Pero él no quiere hablar de eso. No. Rake, ¿qué dijo? Fue el nudo, el feo... Antes de que me vaya... Antes de que me vaya con Rake, déjenme les platico que mi corazón se rompe, rompe, rompe a dar esta nota porque ayer llegó Daddy Yankee a este evento y le huyó a la prensa como nunca. Tengo cinco años de conocer a Daddy Yankee de las primeras presentaciones que hizo aquí en Los Ángeles. ¿Y por qué? Me ha tocado presentarlo, siempre accesible con la prensa. No sabemos. Hablé con su manager para cuadrar la entrevista. Me dijo, sí, Erika, ahí nos vemos. Y cuando vio a la prensa entrar al cuarto donde estaba saludando a los fans, huyó Daddy Yankee, corrió. Entonces le pregunté a Edgar, su manager, oye, ¿qué está pasando con Daddy Yankee? Dice, no quiere enfrentar la prensa. Hay un rumor que se robó una chamarra. Tal vez no quería que le preguntáramos de eso. También de la canción de Luis Fonsi, que se lo robaron. No sé, no sé qué pasó, pero Daddy Yankee no quiso dar la cara con la prensa. Hay un rumor que está haciendo la dieta líquida de Raúl de Molina y estaba muy apurado. No, no, no. Vamos a la próxima. Se va apurado para ir al baño, quizás. Chicos, los que sí tuvimos la oportunidad de platicar un rato con los que tuvimos la oportunidad fue con los chicos de Rake. Muy simpáticos, muy bromistas. Tuvimos la oportunidad de preguntarles sobre la competencia con Camila y también sobre el hackeo de Twitter de uno de los vocalistas. Aquí está lo que tuvieron que decir sobre Camila. Adelante. Por ahí escuché un rumor. ¿Ustedes me pueden clarificar que hay un poquito de competencia entre Camila y Rake? Muchísima. Muchísima competencia. ¿Se bolcoteó? Muchísima competencia. No nos podemos ni ver. Nos vemos y no nos saludamos. Este morete aquí es porque Mario se lo hizo. Exactamente. Nos agarramos a golpes. Le dijo, no, hombre. Yo canto mejor. ¿Sabes qué? Yo le hice una canción a Alejandra Guzmán y ¿qué? Así es. No, la verdad es que, ¿qué te digo? Son muy buenos amigos. Hace mucho que los conocemos. Los conocemos incluso antes de que fueran tan exitosos. Como son. Y la verdad es que sí es de esas gentes que las ves y dices, qué bueno que les está yendo también cómo les va. Porque han trabajado suficiente, han trabajado bien duro y son bien talentosos. Raúl y Lili no podríamos desaprovechar, preguntarle a Jesús al vocalista porque hackearon su cuenta de Twitter hace dos días donde estaban mandando mensajes de que él era homosexual. Entonces, tuvimos que preguntarle la pregunta. Aquí está lo que tuvo que decir. Pero, ¿cómo te sientes que hagan esos comentarios de tu sexualidad? Me vale, la verdad, pues que comenten. Yo sé qué onda conmigo y la gente que me quiere sabe qué onda conmigo y no pasa absolutamente nada si comentan o dejan de comentar, ¿no? ¿Tienes novia? ¿Está mal? No me importa. ¿Está mal que no me importe? No. Este, no, no tengo novia. ¿Por qué? Porque, la verdad. Porque es homosexual, pues que no les queda claro. ¡Ay, ustedes están entendiendo! ¿No viste mi tuit? Sí. ¡Ay, ya nos enteramos! Los chicos de Reyk la pasaron súper bien. Finalmente lo confesó, es homosexual entonces. Me cayeron muy bien. Ay, Raúl, me cayeron muy bien. Muy simpáticos. A la estilo Enrique Iglesias. Gracias, gracias a Erika. Gracias, Erika. Es lo mejor que hacer, la verdad. Adiós, chicos. Besitos. ¿Qué van a decir? Besitos. Vamos a una pausa que regresemos. Gracias, Erika.